Escuchar nuevamente sus argumentos de por qué entiende que no hay que apoyar la reforma de la seguridad social que está impulsando el PIT-CNT. Saldaín, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias. No podemos igual obviar esto, quizás empecemos hablando por este lado. ¿Cómo ha visto esta discusión? ¿Cuánto entiende qué es lo que se está planteando cuando se habla de nacionalizar las AFAPs en los términos que se han manejado públicamente hasta ahora? Bueno, a ver, este es un tema esencialmente político en lo que estamos ahí, ¿verdad? Y mi visión es que todo mal, todo confuso, esta salida de... Que en verdad, como ha quedado en evidencia después, no fue una salida circunstancial, sino que es como que el pensamiento de fondo de Sánchez es algo realmente que preocupa y mucho, ¿verdad? En un contexto donde lo que se busca precisamente es tratar de quitar incertidumbre en aspectos centrales. ¿A qué se refiere la idea de nacionalización? Se refiere a nacionalizar el ahorro, que sería algo parecido a la estatización. Nacionalizar, así fue como le llamaron en Argentina en el 2008. Ahora, cuando yo le presto más atención, parecería que se trata de nacionalizar las empresas, que es como expropiarlas. No sé qué es peor, ¿no? Si una cosa o la otra. Si realmente mal, mal. Y también mal los que están, digamos, como un poquito más lejos. Yo escucho a Jimena, a Jimena Pardo, ¿verdad? Con quien trabajamos un par de años. Escucho lo que decía Vergara. Y lo que están proponiendo ellos no lo aceptaron. Es decir, la idea de una redefinición del Pilar II con una entidad central que administre las cuentas, con el rol de inversores institucionales especializados. Eso, digamos, decididamente, es decir, basta repasar, por ejemplo, el libro La era de los nuevos viejos que escribí en el 2020. Esa era la propuesta. Y esa fue la propuesta inicial. Que nadie aceptó, a nadie le gustó. Es decir, el Frente tampoco. Ni siquiera la discutió. Es decir, ahora los escucho y digo, bueno, parece que quieren ir por ese camino. No sé, creo que hay una enorme confusión que, bueno, deberemos aclararla. Sobre todo deberán aclararla quienes tienen ese planteo. Hay varios puntos para entrar ahí en lo que dijo. Uno de los que está diciendo es, algunos actores del Frente Amplio, con mucha expertise en el tema, el caso de Jimena Pardo, que trabajaron juntos en la Comisión de Expertos, por ejemplo, están hablando de un rediseño del sistema similar al que usted planteó en su libro La era de los nuevos viejos. Que no tiene que ver con nacionalizar la SAFAP. No, nada que ver con eso. No, nada que ver con eso. Quizás podemos explicar esa idea para ponerla arriba de la mesa. Es decir, la SAF... En el año 95 el BPS jamás había llevado una historia laboral. Entonces, era bastante difícil confiar en que el BPS pudiera llevar los registros administrativos de las cuentas personales. Eso hoy es muy distinto. El BPS lleva 25, 28, casi 30 años de historias laborales llevadas en forma muy razonable. Y básicamente la información de las cuentas personales surge de la información que mes a mes el propio BPS envía. El BPS recauda, que es una diferencia central con muchos otros países, por lo menos de la región, donde no hay una recaudación centralizada, acá el BPS lo venía haciendo y bien desde hacía mucho tiempo. El BPS transfiere a las SAFAPs el dinero que aporta cada persona, le dice de quién es ese dinero, y las SAFAP allí lo van registrando. Esa es una tarea que, en mi opinión, hoy perfectamente podía ser hecha a nivel de algo distinto que las SAFAPs. Y en mi opinión, una entidad especializada en eso, que nucleara toda esa actividad. Y las SAFAPs que se especializaron en invertir los fondos. Es decir, que ese es el meollo de su actividad. Ese tema, obviamente, las SAFAPs no lo aceptaron, pero nadie en el espectro político tampoco lo aceptó. Ahora parecería que puede ser esa la propuesta del Frente Amplio. Pero igual hay mucha confusión. Yo escucho a Sánchez y decir, bueno, ¿por qué no participan en las rentas vitalicias las SAFAP? Es decir, no está entendiendo cómo funciona el Pilar 2. Es decir, las SAFAPs solo deben administrar el dinero y no deben asumir el riesgo de la longevidad. Esa es una tarea de una empresa aseguradora, que recibe el capital y administra ese riesgo de longevidad. Es decir, es imposible poner el riesgo de la longevidad junto con la administración de los fondos. Porque supongamos que las personas empiezan a vivir más y que por lo tanto no es posible o se requiere un mayor capital. ¿Qué? ¿Van a tomar el dinero de los otros ahorristas? No. Eso es una tarea de empresas aseguradoras. En todo caso, la discusión en ese punto es, ¿por qué en Uruguay solo el Banco de Seguros del Estado es el que termina pagando las jubilaciones? Sí, tiene una explicación. Y es por el constante cambio de reglas que se hizo para el rol de las aseguradoras. Es decir, las aseguradoras ya tenían un problema grande con la indexación por salarios, que en su origen no había de los beneficios de las jubilaciones. No había instrumentos en los que pudieran, lo que se llama calzar sus obligaciones, que son ajustables por índice medio de salarios, con activos que fueran por la misma unidad de medida. Eso hoy es distinto, existe, pero al mismo tiempo hubo un conjunto de normas, de leyes, que cambiaron las reglas y que les obligaban a pagar, particularmente al Banco de Seguros, que fue el que quedó, beneficios que no tenían el respaldo del capital que habían recibido. Es decir, y claramente, en una condición así, ninguna aseguradora privada va a volver al mercado previsional. Ahí está, ahí es una explicación que tiene su complejidad, pero lo que da a entender es que sí hay oportunidades de mejora en ese aspecto para que el Banco de Seguros no lo haga. La imagen que queda es, ¿el Banco de Seguros hace eso a pérdida? Hoy no, hoy no lo hace a pérdida. Lo hizo durante algún tiempo, pero hoy no. Y por supuesto, hay oportunidades de mejora allí y en el pilar también de ahorro. Es decir, la última ley estableció, en la ley del año pasado, estableció incentivos para la reducción de la comisión, al grado que hoy todos los nuevos aportantes, y serán unos 40.000 aproximadamente a esta altura, van con comisión cero. Es cero lo que pagan de comisión. ¿Por qué es cero lo que pagan de comisión? Es decir, porque la que llevara la comisión más baja se llevaba a todos los que no optaron. Y ninguno quiso perder la posibilidad de participar. Entonces todos decidieron que por tres años, comisión cero para los nuevos trabajadores. Y eso creo que demuestra que es posible introducir mejoras en el sistema del pilar dos. Ahora, suprimir el lucro es de una generalidad. ¿Qué es el lucro? El lucro es el beneficio o utilidad que tiene una empresa por su actividad. Ninguna empresa va a invertir los fondos de manera gratuita. Y si lo hace así, lo va a hacer bastante mal, como es la experiencia de las paraestatales. Pero se puede, si bien no suprimir el lucro, ¿se puede modificar el lucro que sea menor, por ejemplo? ¿Te parece que es una utilidad? Y bueno, acabo de comentar, Paula, un caso donde... Exacto, pero más allá de eso, te pregunto. A ver, República FAP es propiedad del Banco República, del Banco de Seguros y del BPS. Su nivel de lucro depende de lo que sea la aspiración de ganancia de esas tres empresas estatales. De esas tres entidades, porque no podemos decir que el BPS sea una empresa propiamente. Es decir, allí está la clave. Es decir, perfectamente el Estado sabe lo que cuesta administrar esos fondos. Sobre todo porque República FAP es quien ha liderado la inversión en el sector productivo, que eso es lo que requiere un mayor expertise. Es decir, y hay un 20% de los ahorros jubilatorios en el sector productivo, lo cual genera dinamismo económico muy importante. Bueno, creo que ustedes ya han comentado la incidencia que tienen en el empleo y demás con el presidente de la Cámara de la Construcción. Lo ha dicho y no solo por allí. A mí me queda una pregunta ya para cerrar este capítulo, y es que está vinculada a lo que dice el programa del Frente Amplio sobre eliminar el lucro del ahorro individual. ¿Qué se hace si esto se pone en práctica y se concreta con las AFAPs que funcionan, las AFAP privadas, digamos? Y no solo lucro, porque en la seguridad social hay infinidad de contratos con empresas del sector privado. Los contratos informáticos más grandes del país están en la seguridad social y con el sector privado. Es decir, eso es realmente un prejuicio, prejuicio contra la actividad económica, y donde allí en el programa del Frente Amplio de alguna manera se hizo una concesión hacia el PIT-CNT, que tenía esa bandera. Eliminar el lucro es algo muy difícil, porque eso es inherente a la actividad privada y a la sociedad en la que vivimos. Obviamente, lo que sí hay que atacar es el lucro desmesurado, excesivo, y eso se hizo razonablemente bien con la ley 19.590, que aprobó el Frente Amplio en su momento. Fue una ley aprobada por todo el Parlamento, pero fue una iniciativa del Frente Amplio. Y creo que se mejoró bastante con la última ley, ¿verdad? La posibilidad de... Se estableció un tope diferente, un tope de otras características. Cuando el mercado no opera en beneficio de la competencia y de la baja de los costos, tiene que actuar quien regula. Y en este tema creo que demoró mucho en actuar quien regulaba, lo hizo recién en el 2017, y creo que allí hay todavía un espacio para poder... Ahora, si aceptaron la comisión cero, quiere decir que cobraron mucha comisión que podrían no haber cobrado, digamos. Es comisión cero para los nuevos aportantes, por tres años. Podrían haber no aceptado esa comisión, e iban a ir todos los que no optaban a la que cobrara menos, que iba a ser República FAP. Allí, obviamente, tenían un margen. Pero me da la pauta de que se pueden bajar mucho las comisiones. Es decir, ellos para los tres primeros años de los nuevos aportantes, todas decidieron ir con comisión cero. Usted decía cuando comenzamos a hablar que esta discusión es esencialmente política. Entiendo que su rol ha sido más técnico vinculado a este asunto. Pero lo que sí es verdad es que cuando usted escucha a los técnicos del Frente Amplio vinculados a estos asuntos, no hablan en los términos ni que habló Sánchez. E incluso es discutible también esto del lucro que aparece en las bases programáticas. Ahí hay como una disonancia. No, claro, no, no. Cuando yo escucho a los, digamos, a Jimena, a Mario Vergara, a Ema... A Valcorva. A Valcorva. Ahí, en el planteo de ellos hay lucro. Porque si va a haber inversores privados, algo van a cobrar. Nadie hace su tarea gratis. Es decir, entonces, el no lucro pasa a quedar relativizado. De lo contrario, ¿qué tendrían que crear? Una entidad estatal, pública, que cobrara, que fuera, digamos, no cobrar una comisión. Eso, bueno, podría ser una posibilidad también que tiene sus problemas, ¿verdad? Ahí la discusión está en, digamos, cuáles son los niveles de rédito, de retorno de las inversiones que se pueden hacer, si se hace con un actor público o si se hace con actores privados. Cuán eficiente puede ser el manejo de esos fondos. ¿Y cómo se compara lo que cobran hoy las AFAP con lo que cobra el resto del mundo por este mismo trabajo? Es bastante más bajo lo que se cobra en Uruguay. Uruguay está en los niveles más bajos en la región, sin duda, y también a nivel comparado con los países industrializados. Nosotros tenemos la posibilidad de ver qué es lo que hacen, por ejemplo, los países de la OCDE. Los países de la OCDE, que tienen mucho más ahorro jubilatorio que Uruguay, cobran bastante menos. También hay un tema de escala, ¿verdad? Es decir, países como Dinamarca, Países Bajos, Suecia mismo. Suecia tiene un esquema muy parecido al uruguayo, en el sentido de que tiene un sistema mixto con el pilar de ahorro individual obligatorio. Es decir, que lo administra de una manera distinta como se administra en el Uruguay, más parecido con la idea originaria que en su momento tuve oportunidad de plantear. Pero, en general, las comisiones que se cobran acá en el Uruguay, actualmente, y sobre todo en la República AFAP, no está para nada desalineada con las más bajas que hay a nivel comparado. Se da una especie de paradoja, ¿no? Porque usted dice, usted publicó la era de los nuevos viejos antes de ingresar al proceso de presidir la comisión de expertos. Salió con una reforma que defiende, pero no es la que usted hubiese querido. Por otro lado, tenemos bases programáticas que no están directamente alineadas con lo que piensan algunos de los expertos, que el Frente Amplio mandó a la comisión de expertos, en el caso de Jimena Pardo. Y entre ustedes parecen estar más o menos alineados en esa línea de fondo. Quedan de lugares distintos, pero da la impresión de que si fueran ustedes al diálogo social solo, capaz que llegan a un sistema más o menos parecido, que no es ni el que está proponiendo el Frente Amplio, ni el que definió la coalición de gobierno. El punto es que en la comisión de expertos, y en los 15 años de gobierno del Frente, hubo una especie de congelamiento entre dos posiciones muy distintas dentro de la coalición Frente Amplio. Que es lo que ahora quedó bien expuesto con el plebiscito que propone el PIT-CNT. Dos visiones que hacían que la posibilidad de proponer quedara muy matizada y condicionada por las posiciones tan antagónicas que tenían, y que bueno, ahora son muy evidentes, ¿verdad? Entonces, es probable que en un mano a mano pueda ocurrir lo que dices tú, pero cuando se va ya al tema más político, ahí se complica mucho, porque realmente hay posiciones que son totalmente contradictorias. Pero, por ejemplo, pensando, yendo a marzo, ¿no? En el caso de que ganara el Partido Nacional, es posible pensar que la ley seguiría vigente tal como estaba, en fin. En el caso de que ganara el Frente Amplio, siempre pensando que el plebiscito no se aprobara, ¿no? En el caso de que ganara el Frente Amplio, seguiría este diálogo social. Una propuesta como esta que se está manejando de crear una nueva entidad, ¿te parece que podría, por ejemplo, tener margen de negociación? Estoy hablando entre los partidos políticos, los expertos. ¿Sería una cosa viable? No, no lo sé. Esa idea no prosperó tampoco en la coalición de gobierno, ¿no? Entonces, creo que es un tema que habrá que verlo. Lo que suele ocurrir es que hay una confusión entre lo que son las AFAP y lo que es el esquema de ahorro y cómo se administra. Habitualmente se piensa que es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Una cosa es el esquema de ahorro, ahorro individual obligatorio, y otra es cómo se lo administra. Uruguay en el 95, un poco por las razones que apuntaba, optó por una forma de administrarlo que, digamos, hoy podrían pensarse en otras. Pero eso requiere un nivel de diálogo mayor, incluso a la interior de las diferentes fuerzas políticas. El Frente Amplio, como decíamos, recién habla de generar un gran diálogo de la seguridad social si llega al gobierno. Pero tú fuiste el encargado de coordinar y articular un diálogo que empezó en 2020, un diálogo de la seguridad social, que terminó con el informe de la Comisión de Expertos y que después pasó al ámbito del diálogo parlamentario. ¿Qué características tuvo tu diálogo, que no va a tener el otro, o por qué se está reclamando algo si estuvo por más de dos años dialogándose? Bueno, yo creo que es legítimo que un partido que aspira, digamos, a ejercer el gobierno haga un planteo de esas características como el Frente Amplio. Eso no quiere decir que el diálogo al que ellos habitualmente recurren, que es la experiencia del 2008, sea bueno. Todo lo contrario. Fue una experiencia muy pobre, una experiencia más de corte corporativo, donde los partidos políticos no tenían voto, donde el Partido Nacional participó de una reunión. Es decir, fue un diálogo caracterizado a texto expreso por la Reserva, en lugar de la transparencia. ¿Cuál diálogo, perdón? El del 2008. El que propició la primera administración de Tabaré Vázquez. Fue un diálogo realmente muy pobre. Pero también la ley que votó todo el sistema político. Correcto, pero el diálogo fue muy pobre. Fue simplemente... hubo seis mesas temáticas. Los partidos políticos estaban al mismo nivel que una asociación de kiosqueros. Lo cual, sin desmedro de la asociación de kiosqueros, en una república los partidos políticos tienen otro rol. Por eso es que nosotros propiciamos un diálogo mucho más institucional, más formal y técnicamente muchísimo más profundo que lo que fue la experiencia del año 2. ¿Pero te parece que le faltó algo a ese diálogo que coordinaste tú? Bueno, le faltó poder llegar a acuerdos. Probablemente si hubiéramos seguido conversando tres años más, capaz que llegábamos, avanzábamos un poco más. Pero las cosas tienen un límite. ¿Cuánto tiempo duró bien y cuántas instituciones o participaron? El diálogo que tuve la oportunidad de coordinar duró de noviembre del 2020 a noviembre del 2021. Trece meses. La comisión en sí tuvo unas 50 reuniones plenarias, 75 reuniones en subgrupos, recibimos más de 80 delegaciones con contenidos muy diversos, ¿verdad? Desde el ZUNCA planteando que no podían sus afiliados en general seguir hasta los 65 años trabajando y eso se recogió en un artículo, por lo cual los trabajadores de la construcción, al igual que los rurales, siguen jubilándose a los 60. Es decir, enorme cantidad de planteamientos. Los padres con hijos en el espectro autista también hicieron un planteo que llegó a la introducción de una norma que mejora el reconocimiento de años de trabajo por hijos con situación de discapacidad ceguera. Desde el primer proyecto que emergió hubo críticas y desacuerdos en la coalición, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, mostraron discrepanzas y lo hicieron cambiar, ¿no? A ver, todos los partidos de la coalición durante un mes y medio... Y el Frente Amplio también en el Parlamento propuso cosas, algunas que se tomaron, otras que no. Claro, es decir, estas son obras colectivas, ¿verdad? Es decir, desde una idea inicial que fue el informe de recomendaciones, que después pasó por el tamiz político, que ya allí el propio Presidente de la República definió aspectos centrales. Después los partidos de la coalición, es decir, antes de mandar el proyecto al Parlamento. Después en el Parlamento y en las etapas también finales hubo cambios y es normal. Es decir, esto es un coro, ¿verdad? Es decir, son muchas voces que intervienen y es normal que haya cambios de ese tipo. No, pero la gente puede imaginar que el desacuerdo fue entre oficialismo y oposición y en realidad también hubo falta de acuerdo al interno. No, hubo acuerdo a la interna. Al final. Claro, al final. Bueno, que es como ocurren las cosas, ¿verdad? Se plantea una idea, alguien plantea, bueno, me gustaría cambiar esto, me gustaría cambiar aquello. Algunas que son cambiar y otras son introducir. Yo qué sé, por ejemplo, el diputado Conrado Rodríguez propuso, en nombre del Partido Colorado, que los años que se reconocen por cada hijo pudieran aplicar al padre cuando fallecía la mamá y el padre se hacía cargo de los hijos. Bien, es decir, se incorporó, nunca nadie lo había pensado a eso. ¿Y toda delegación social que quiso participar de ese diálogo y de esa discusión fue recibida por la comisión? Sí, sí, creo que no quedó nadie afuera. Debe haber habido unas 30 organizaciones que convocamos expresamente, algunas varias veces. Por ejemplo, el PIT-CNT va a haber estado tres veces, por lo menos, en reuniones con nosotros, más allá de conversaciones informales. Y todo aquel que pidió su instancia la tuvo. Realmente el trabajo fue súper intenso, con un compromiso muy grande de los 15 miembros que participaron. Vos, ¿cómo visualizás el debate que se dio en torno a este tema, ya cuando, digamos, es un momento casi que de balances antes de la votación? Bueno, y te lo circuncribo a lo siguiente. ¿De cuál tema? Del plebiscito de la seguridad social. Porque hay algo que sí, hay dos cosas que son ineludibles. Una es el bajo apoyo político y técnico que tiene la papeleta, eso es real y da la impresión de que hubo cálculos que son razonables de hacer previo a la redacción de la papeleta que no se hicieron y eso es reconocido por los propios actores. Ahora, también es verdad que parece haber un malestar con la seguridad social que arranca de una reforma que muchos actores no terminaron de entender cuando se hace en el 95, que además esa reforma empeoró la cobertura, eso fue solucionado por la ley del 2008, tensionó la sostenibilidad pero mejoró la cobertura y luego se llegó a este proceso en el cual hubo algunos aspectos que contribuyeron a ese malestar. El masonado o uno de los masonados tiene que ver con que, bueno, en esa discusión no se revisó algunas de las exoneraciones que había o algunos de los aportes no solo por el lado de los trabajadores, vos lo has hablado muchas veces, incluso tenías posición favorable originalmente a que eso se diera y en la discusión política no se terminó dando. Y también, obviamente, bueno, en el aumento de la de retiro, y cuánto terminan recibiendo esas personas, donde ahí dependiendo de cómo saques la cuenta, pero de todas formas hay un tercio por lo pronto de las personas o dos tercios según cómo saques la cuenta, que termina recibiendo menos de lo que recibía con la ley anterior. Entonces, ¿cómo evaluás eso? Se va a estar adelante una reforma que tiene un malestar importante y que va eventualmente a derivar o derivó en este plebiscito que tiene un apoyo importante más allá de si pasa o no pasa la mitad de los votos que necesita para aprobarse. Bien, un par de precisiones previas. La reforma del 95 no empeoró la cobertura. Es decir, hubo estudios académicos que se desentendieron demasiado de la realidad de lo que en verdad pasaba, que decían que eso era un riesgo que podía ocurrir. Pero no llegó a concretarse ese riesgo nunca. Pero, por ejemplo, ¿no se pidió como requisito los 35 años de aportes? Sí, pero en verdad todo eso se llenaba en aquel momento con declaraciones de testigos y demás. Lo que se... no llegó a ocurrir el hecho de bajar la cobertura. Pero a partir de 2008 no empezaron a aumentar las solicitudes de... Porque se liberizaron otras... se crearon otras causales jubilatorias que no había. Pero no es mejorar la cobertura eso. Eso mejoró la cobertura. Y es parte del problema después que, bueno, había que... Yo creo que es razonable que haya un malestar por varias razones. Ya hubo alguna experiencia en el año 89, por ejemplo, un plebiscito que prosperó, que tuvo que ver con establecer una indexación automática en la Constitución. Primer cambio del artículo 67. A mí me parece muy saludable que ese malestar se canalice en la forma que se lo ha canalizado. También no podemos ignorar que hay un uso político, ¿verdad?, de ese malestar. También el malestar, también el presidente en su campaña electoral había dicho que no iba a subir la edad. Correcto. Y eso que es parte del malestar también. Correcto. El presidente había afirmado que no iba a subir las... No iba a cambiar las reglas para los que estaban ya en actividad. Eso él ha reconocido cada vez que ha tenido oportunidad, que fue un error, ¿verdad?, que fue una promesa que no estaba en condiciones de cumplir. ¿Tu advertencia fue antes o después de la elección? Yo conocí a la calle Pou allá por el mes de septiembre del 19. Antes de la elección. No lo conocía, sí. ¿Y ahí fue la advertencia? Es decir, ahí lo que yo le planteé es que los números que tenía publicados el BPS en ese momento no eran los números que estaban dándose en la realidad. BPS tenía una proyección bastante antigua donde planteaba que hasta 2040 el nivel de gasto jubilatorio iba a continuar a la baja o estabilizado. Es decir, en verdad el dato que se venía observando ya era distinto. BPS no actualizó esa información y eso fue lo que se le alertó. Pero la conclusión entonces de que no era posible asumir ese compromiso fue antes de la elección. Pero fue después que él había dicho que... Claro, fue después... Fue después de su declaración. Fue después de que él asumió el compromiso, pero todavía estaba a tiempo de advertirse que ese compromiso no se iba a cumplir antes de la elección. Sí, allí entonces el planteo fue, bueno, pero cuán lento puede hacerse ese cambio y con cuántas excepciones. Y bueno, eso siempre se puede hacer y por supuesto hoy día también se podrían incorporar eventualmente otro tipo de... Pero o sea que el proceso fue el candidato en aquel momento de la calle Pou dijo eso y Saldáin lo fue a buscar para decirle no, eso no es posible. Bastante parecido a eso. Sí, antes de la elección. Sí, bastante parecido a eso. Poco antes de la elección, pero bastante parecido. ¿Y sentiste que no hubo eco en esa...? No, no, todo lo contrario. Sentí que fue una conversación súper receptiva. Pero la promesa estuvo igual. Estaba hecha, ya lo había dicho y lo había dicho varias veces. Lo que no hubo en todo caso fue una rectificación de la promesa antes de la elección. La promesa, digamos, a nivel público, la discusión era... Claro, allí ustedes, no sé si recuerdan que en aquel momento había una actividad que se hacía siempre en los actos eleccionarios. Que era una actividad que organizaban Deloitte y yo no sé si no era El Espectador con Emiliano Costello. Sí, claro. En ese ciclo, el actual presidente de la calle Pau, entonces candidato, me invitó a ir. Y cuando se trató el tema este, me dio la palabra para que fuera yo quien hablara. Y allí yo ya dije, digamos, este tipo de cosas, sobre todo en un contexto donde el envejecimiento de la población ya era un dato muy fuerte, ¿verdad? Allí ya estaba planteada la necesidad de que si se iba a caminar en una reforma, en mi opinión, por lo menos no había mucha forma de hacerlo sin modificar parámetros centrales del sistema. Bien, no sé si tu pregunta había quedado respondida, la última que habías hecho. Quedó respondida, ¿no? Quedó respondida, perfecto. Bien, Rodolfo Saldain, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto. Muy amable.